Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de los influencers en las votaciones Melisa Yumisaka Ya he votado a la justa Estoy con un dolor horrible Esta niña de atrás, mi hermana Me hizo apurar Y ando así Así que me duele todo el cuerpo El siguiente Me van a emplasticar la papeleta Aquí cuesta 25 centavos He visto en algunos comentarios que dicen que Donde ustedes viven cuesta 50, un dólar No sé, ¿cuánto cuesta en su pueblo? Qué bestia Aquí están, que se dan guerra Ahí para las emplasticadas Emplasticados, emplasticados Una empanadita gratis También Jessy Saigua Y Brian Sebastián Hola amigos, buenos días ¿Cómo están? Bueno, espero tengan un bonito día Y espero también que ya hayan madrugado a votar Igual que yo Bueno, no madrugué, pero igual ya acabé de votar ahorita Y él, ya vamos por él Voy a votar ahorita Sí, pero tenemos que viajar a la Tacunga Así que, bueno, comenten aquí por cuál votaron También la guapa, el guaminga Bueno amigos, ya terminé de ejercer mi derecho al voto Bueno, yo voto en la ciudad de Riobamba Y de hecho mi mesa nunca está llena Las veces que yo he venido a votar Siempre he llegado, no hay fila Llego, voto y pum Y me voy En este caso ahorita les voy a acompañar a mis papis Ellos votan en Cajabamba y Funim respectivamente Columbe Columbe Columbe, Columbe No es Cajabamba, Columbe Entonces vamos a ir a que ellos también ejerzan su derecho al voto Les comentaré de las votaciones de lo que yo elegí en este caso Si les soy sincera con respecto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana No consulté, no me informé Entonces en este caso anulé mi voto La verdad, si es que yo desconozco de algo, mejor no opino El resto sí, analicé propuestas, analicé anexos Entonces se decidió conciencia Y pues como les comentaba Es siempre bueno analizar, consultar, preguntar Lo que sea si ustedes desconocen de algún tema Sobre todo en este caso que son las votaciones Que es un derecho súper importante Y que la gente tiene que estar súper consciente De las decisiones que toma Porque vamos a elegir personas que nos representen Durante estos próximos cuatro años Así que por favor, eligen a la conciencia Y nada que les puedo decir Ya no sé qué más decirle Creo que en estas semanas, en estos días Hemos podido ver tanta propaganda Tanta cosa que nos han metido De parte y parte las personas que están a favor Otras que están en contra Entonces ya es cuestión de uno Es decisión de uno Nadie puede decir por nosotros Eso chicos Bueno nosotros ya acabamos de votar Mami, ¿qué voto? ¿Todo sí o todo no? El voto es secreto No, 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 y mi mamá también No es tan secreto que digamos La bella, Tami Rivera Confirmen si ustedes también son de esas personas Que en las votaciones se olvidan de cambiar el domicilio Y les toca pegarse Que solo para ir a votar Pues bueno A mí siempre me pasa Estoy yendo a votar Y me regreso por las mismas Pero Ni que fuera TV Y carito la tóxica ¿Qué más mi people? Confirmen cómo están Confirmen si también ya votaron Bueno yo no, aún no voto todavía Mi tóxica está por ahí arriba Esperando su turnito Mi babo está aquí Jugando a su turnito Está por acá Y nada Estoy aquí esperando que ella termine de votar también Para Yo ir a Batillo A votar allá Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like